Los bancos en este momento lo que están es tratando de reducir con medida de lo posible sus gastos ante esta situación de incremento que vinieron masa de todos estos diferentes aspectos que mencioné. Eso por supuesto está provocando que se reduzca en este momento en algunos casos cierres impulsables, en algunos casos ha habido despido de empleo, en otros casos están produciendo los horarios de trabajo, o sea se está tratando de hacer una combinación que permita que los bancos de alguna manera sigan operando en esta nueva normalidad. Lo importante es que si hay ese acuerdo, que si hay esa decisión política de ir a buscar una salida, entonces en primer lugar detengan la caída, detengan que sigamos yendo hacia abajo, eso es lo primero que se gustaría que nos votamos. Ok, si no hay acuerdo, si no hay acuerdo cuánto tiempo tienen los bancos para seguir a como están, es decir, o si hay riesgo de quiebra. No, yo creo que en esto hay que ser responsable, en las redes sociales creo que si algo ha tenido el sistema financiero es que a pesar de que se han ido casi 28% de los depósitos del sistema ha actuado de una forma que ha asegurado la respuesta a todos sus depositantes y eso ha sido vital. Creo que cuando vos alegremente hablas de quiebra es una situación en que hay que ser muy cuidadosos, muy responsables. Recordemos que en el caso de Centroamérica prácticamente los bancos no son ya bancos del país, son bancos que son regionales. Entonces vos tenés una reputación que es regional, no es nacional. Y en eso hay que ser muy...